Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero mostrar esta preciosidad. Es una cajita musical en forma de arpa con bailarina. Está hecha exquisitamente, vamos, es la palabra. Está hecha en porcelana. Y el detalle de los pétalos de rosa. Está precioso. Y para hacer juego, tenemos aquí una bailarina en porcelana. También trabajada de forma muy, muy delicada. Todo su tutu, esto es de porcelana. Mide unos 9, 10 centímetros. Y aquí la pusimos en un espejito miniatura, para que puedas verla por detrás. Es una preciosidad. En conjunto con la cajita musical. Entonces, hazme cualquier pregunta al respecto. Estoy a tus órdenes.